Y si todavía tenía dudas y seguía diciendo que iban a ser un angelito, pues que le contamos que no. Ahí vemos a Ángela sorteando y nos postean fotos con una excelente figura donde ahora sí ya cae a bocas, no está embarazada, vean su figurasta que tenía Ángela. Eso sí, está muy enamorada, está disfrutando cada día con Nodal y se ve que bien pegadita de su familia porque ayer en las fotos que compartimos y que ellos mismos compartieron, pues sacan que están con Leonardo. Yo me imagino que en el yate de Nodal disfrutando del cumpleaños de su hermano, entonces pues se disipa cualquier tipo de duda, disfruten los videos, ellos están gozando, quién no, verdad, millonarios, con una vida excelente, jovencitos, 20 y 25 años, quién no estaría disfrutando de su amor, verdad. Ahí vemos a Ángelita, como les digo, con máscaras igual que Nodal y esto, creo que todo es esto de la Riviera Maya, es lo que están comentando. Y pues también se disipan las dudas porque también, también de que fuera Nodal celoso, es que van a estar en el caripeo, ella, Ángela va a seguir trabajando en octubre 22, la van a ver en Colombia. Por primera vez Ángela llega a Colombia con su papá y con Pepe Aguilar y su hermano Leonardo en el caripeo. Entonces a la gente que nos ve de Colombia, porque tengo gente que nos ve, espérenlos, ya van para allá con el caripeo y pues yo creo que ahí estará muy pegadito Nodal. Y pues es lo que les queríamos decir, miren su figura, no hay nada de embarazo. Nos vemos en el próximo video, dejen su comentario, dejen su like, manden a felicitar a esta pareja que se lo está pasando. No tiene la culpa que promete, sino el güey que le cree. Y yo soy una güey. Sería un honor al amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad. ¡Esero! Eso es el güey. ¡Suscrita!